Capítulo 21. La titiritera 2. Otro hiper reciclado gente. Oficialmente la tercera temporada es peor que la primera. Añade muchas cosas nuevas, pero lo hacen muy mal. Y no entiendo por qué malgasta su tiempo de esta forma. Vamos rápido con los eventos generales del capítulo. En este capítulo, Adrian va al Museo de Arte de Cera con cuatro amigos. Nino, Alia, Marinex y Manon. Alia y Nino quieren que Marinex le declare a Adrian, pero ella está muy nerviosa y no sabe cómo hacerlo. Pero volvamos con Adrian y Marinex en un momento. Primero el akumatizado, que acá es Manon, quien se siente sola porque nadie le presta atención suficiente. No hay ninguna variante que haga esta pelea más interesante. De hecho la primera aparición de la titiritera me gustó muchísimo más. ¿Qué es eso? ¡Oye! Si tú eres el de verdad, entonces... ¡Un tanco! No más faltan es para ti, pequeño Akuma. Así la titiritera es vencida. En cuanto a las interacciones destacables, tenemos a la escena de Adrian fingiendo ser una estatua y Marinex haciendo el ridículo mientras se le declara. ¡Soy! ¡Ah! ¡Es solo su estatua! ¿Por qué no me di cuenta antes? ¡Guau! ¡Se ve tan real! La cera es casi tan cálida como su piel. ¡También huele igual a ver! ¡Ay! ¡Bella estatua de Adrian! ¡Tú serás tan suave! ¡Tu cabello tan sedoso! ¡Tus ojos tan verdes! ¡Ay! Si yo también fuera una estatua, todo sería mucho más fácil. ¿Por qué no fuimos moldeados juntos con el chazo del destino? ¡Mármol a mármol! ¡Labios de cera con labios de cera! ¡Juntos toda la eternidad! ¡La eternidad es mucho tiempo, ¿no? ¡Por favor, perdón! ¡No quise asustarte! ¡Era una broma! ¡No! ¡No me gustó para nada! Pudo haber sido una buena oportunidad para que se dijeran por fin lo que sienten, pero no. Todos se quedan que fue una broma, y al final Marinette se va a su casa pensando que a Adrian le gusta otra chica. Pulpa, cuando te fuiste del taller no quería que estuvieras enojada, y por eso hice esa tonta broma. No estaba enojada, lamento que te hiciera pensar eso. ¿En serio? ¿Entonces sí, somos amigos? ¡Claro! ¿Qué te parece si dejamos de hacernos bromas? Lo sé, no me salen bien. La chica de la que estoy enamorado lo dijo. La chica de la que... de la que... ¿estás enamorado? ¿Estás bien Marinette? Sí, me alegra ser tu amiga. No tengo nada en contra del drama romántico, pero por favor, a estas alturas vendría bien un mínimo de avance. Ya son 70 capítulos. Mi nota final es 2 de 10. Capítulo 22. CAC Black. Gente, esta temporada está intentando con ganas ser creativa, pero eso de nada le sirve si al final todo va a quedar como antes. Y no me malentiendan, me gustó el capítulo. Pero es un total relleno que utiliza otra vez al Alyx del futuro, y al recurso del viaje en el tiempo. Porque en este capítulo nuestra línea de tiempo se ve en peligro, y Alyx viene a repararlo. Cosa que no tiene sentido. Una cosa es que venga alguien del futuro a cambiar el pasado, como fue Tan Tiger. Pero esta vez todo se fuera chingada por culpa de eventos que pasaron en el pasado. Así que solo contaré los eventos que llevaron a que el mundo se destruyera. En este capítulo Marinette quiere darle a Adrian un regalo, pero cuando va a su casa a entregárselo no lo deja entrar. Así que se transforma en Ladybug y lo deja en su cuarto. Y cuando sale de la habitación es vista por Adrian, quien gracias a la carta deduce que Marinette es Ladybug. Entonces a Adrian se le declara a Marinette y se hacen novios. Y no entiendo por qué en la línea de tiempo donde se hacen novios, ella lleva el cabello suelto. Me di cuenta... que eres más que mi amiga. Siempre sentí que eras más que eso. Y ahora sé por qué. Entonces quieres decir que te gustó... ¿Te gustó la boina? Quiero decir que te amo. Entonces luego de que se hacen novios pasan un par de semanas, creo, y Gabriel le ordena a Marinette que rompa con Adrian, porque el hecho de que su hijo tenga novia hace que su marca valga menos. ¿Qué difícil la tiene este niño? Señorita Topainchek, su relación con mi hijo es dañina para la marca de Gabriela Crest. Exijo que deje de verlo de inmediato. Pero, ¿por qué si yo no hice nada? ¡Ella! Marinette le hace caso por alguna razón y rompe con Adrian. Luego Hawk Mug intenta acumatizarla, pero fracasa porque Kak no la salva, revelando su identidad ante Hawk Mug. Digo yo que sería más provechoso contratar a Marinette. Se supone que ella es una diseñadora talentosa. ¡Marinette! ¡Cuidado! ¡Laga! ¡Las cabras! ¡Gamaclismo! ¿Veje? ¡Ibas a ser acumatizada! No tuve opción, milady. ¿Milady? ¿Pero cómo supiste? Creí que nuestra identidad debía ser un secreto. Todo va a estar muy bien, te lo prometo. ¡Natalie! ¡Natalie! Es Adrian. Su hijo es... Es... Él es Kak Noa. ¿Kat Noa? ¿Es mi propio hijo? ¡El Miraculous pronto será mío! Luego Hawk Mug revela su identidad ante nuestros héroes y confunde tanto a Kak Noa que termina acumatizándolo. Podemos salvar a tu madre, usando tu Miraculous y el de Ladybug. ¡No! ¡Basta ya! ¡No lo escuches! Sabes que deberán pagar un terrible precio a cambio. Si en verdad te ama, te dejará salvar a tu madre. ¡Basta! 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 ¡Pero no me! ¡Hop a su Miraculous hijo! ¡No, Adrian! ¡Debes resistir! ¿Cómo te atreves? ¡A mí no, Adrian! ¡No! ¡No sé qué hacer! ¡Mi Lady! Los poderes de Kat Blagg están rotísimos. Tanto que termina por destruir todo París. Lo que me llega a preguntarme. ¿Cómo Alice está viva si en el pasado está muerta? No tiene sentido, pero el contexto es bastante bueno. Y bueno, el resto del capítulo es lo mismo de siempre. La Ladybug actual logra ganar la Kat Blagg y arregla su línea de tiempo. Y entonces todo vuelve a la normalidad. Así la Alice regresa a su futuro con una victoria. Oye, Bonix. Al viajar por el tiempo, ¿cuando terminas olvidas lo que pasó? ¡Lo visto, visto está! Sé quién eres, Minibug, entre algunas otras cosas. ¿Sabes quién es Hawk Moth? Aunque lo supiera no podría decirte. Hay un tiempo para todo y el tiempo es muy frágil. Por eso me elegiste, Minibug. Soy buena guardando secretos. Como ya dije, sí fue un buen capítulo. Pero no fue bueno para la continuidad de la serie. Le daré un 7 de 10 por el esfuerzo. Gente, lo dejaremos hasta aquí por ahora. No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte los próximos videos. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!